Vengo en representación del Grupo Bocal Piuquén. Hace 13 años que el Grupo Bocal Piuquén organiza el Otoño Coral en la Villa 25. Este año lo volvemos a hacer en los días sábado 21 y domingo 22. El sábado 21 en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples de la Villa, a las 20 y 30 horas vamos a cantar nosotros como anfitriones, octeto Piuquén, y va a cantar un coro de excelencia de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, que se llama la Camerata de la Luna. También nos van a acompañar un dúo de guitarra San Rafaelino, Los Tovares, padre e hijo. Y va a tener una participación especial el Grupo de Danzas Folclóricas de la Villa 25, que depende del municipio. Esto es el sábado. Y el domingo vamos a estar los mismos intérpretes en reyunos, en un escenario que se monta detrás de la pileta de la Universidad Tecnológica Nacional. Y vamos a participar, los mismos que mencioné, más un grupo de la Junta de jóvenes bailarines sanrafaelinos. Queremos agradecer a la Municipalidad de San Rafael, a la Universidad Tecnológica Nacional, y a la señora Anaí, que es la directora del Grupo de Teatro Inca de la Villa, por todo el apoyo que nos han brindado para poder realizar este festival de música y esparcimiento. La entrada es libre y gratuita. Va a haber en las dos ocasiones lugares donde la gente pueda alimentarse. La gente puede llevar sus reposeras el domingo, el sábado no porque es a la noche, en el salón de uso múltiple es ahí cómodo, pero el domingo, bueno, la idea es justamente el esparcimiento y compartir con la familia y disfrutar de la música y los eventos artísticos.